Si estás viendo este video seguramente estás interesado en información sobre Upland, cómo empezar a jugar o simplemente entender de qué se trata y cómo se pueden generar ganancias. Que sí se puede pero necesitas saber lo que te voy a explicar en este video porque de otra forma sería un juego únicamente pay to play. Es decir que estarías pagando para jugar, aunque se puede empezar completamente gratis. Empezar gratis la verdad es que es bastante lento y por eso en este video te voy a explicar todo lo que necesitas saber para que sepas qué esperar desde el momento que te registras en Upland. En la descripción del video y en el primer comentario te voy a dejar un enlace directo a mi página en este post donde te enseño todo lo que tiene que ver con Upland. Y voy a estar subiendo todos los tutoriales actualizados para que sepas cuál es el paso a paso y el camino correcto para generar ganancias con este juego. Ya que a simple vista parece un juego bastante malo y bastante aburrido pero con lo que te voy a explicar seguramente vas a tener mejores nociones y sabrás qué hacer desde el inicio. Para que tengas una idea de las cosas que necesitas vas a tener que aprender sobre propiedades, cómo moverte por el mapa, sobre las colecciones y sobre los requisitos que necesitas para poder vender esas propiedades virtuales por dólares o dinero real. Así que vamos a ir rápidamente a Upland y les voy a mostrar algunos de los pasos con los cuales deben iniciar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que al ser un juego de compra-venta de propiedades pues hay que tener el conocimiento de qué son estas propiedades, qué se puede hacer con ellas, etc. Y estas propiedades las podemos ver en el mapa por diferentes colores, por ejemplo las que estamos viendo en este momento. Primero las propiedades de color verde claro y que están marcadas con las letras FSA son propiedades que están reservadas para los nuevos jugadores. Puedes comprar un máximo de 3 propiedades de estas al día y hasta un máximo de 30 propiedades tipo FSA para tener en tu colección. Estas suelen ser muchísimo más económicas y cuando están de color verde claro quiere decir que están para mintearse, es decir que esta propiedad ha sido descubierta. Y para que esto suceda tu explorador debe encontrarse cerca de la zona donde encontraste esta propiedad. También podemos ver otras que son de color verde oscuro y estas representan a los jugadores que ya adquirieron una propiedad que antes estaba de color verde claro y ahora la pusieron a la venta. Las que están de color verde están a la venta y si tienen el letero de FSA es porque fue una de esas propiedades encontrada por un jugador y que la minteó o mejor dicho la compró con UPX. Todas estas propiedades cuando inicias en el juego se compran únicamente con UPX y estos UPX recibes al inicio 6 mil completamente gratis. Si te registras con el enlace de alguna otra persona como por ejemplo el que te dejo por ahí en la descripción del video y en el primer comentario. Pero en el caso que no te registres con el enlace de nadie te van a dar aproximadamente 4 mil 500 UPX y un bono diario que puedes ir reclamando. Y al completar cierta cantidad o al completar 7 días más o menos ya no te sale más el bono diario. Hay que tener en cuenta esto porque a veces extrañamos el bono diario después de que cumplimos cierta cantidad de tiempo en el juego. Pero ese bono no está para siempre por lo menos a mí ya nunca me aparece el bono diario desde hace bastante tiempo. Antes de continuar te recomiendo que te suscribas al canal y que le des al botón de like porque si te gusta o si te interesa este video seguramente te va a interesar todo el contenido que tengo para traerte. Que tiene que ver con todo el mundo de las criptomonedas, los videojuegos y de cómo generar dinero por internet. Ahora volviendo nuevamente a lo de las propiedades, las que se encuentran en color azul aunque sean FSA o no son propiedades que ya tienen dueño y no se encuentran a la venta. Sin embargo si en algún momento estás interesado en alguna de estas propiedades solamente tendrías que hacerle clic y te aparece la opción de ofertar. Sin embargo en este caso esta propiedad es de un jugador que se encuentra en rango visitante y al encontrarse en ese rango entonces no está disponible para la venta en el marketplace. Ya que para poder hacer venta de estas propiedades por UPX lo primero que necesitas es hacerte UPlander. Es decir que ya no tengas que renovar cada 7 días la visa sino que tengas más de 10.000 UPX en el valor de la red para que así obtengas el rango de UPlander. Eso te lo voy a mostrar en un momento. Si vas al icono de arriba a la izquierda vas a poder acceder a tu perfil y aquí tienes una lista. Por ejemplo yo soy UPlander porque en esta parte donde dice Network tengo más de 10.000 UPX de el valor de la red. Esto se obtiene por medio de las propiedades y para poder ver los requisitos para ascender en los rangos de este juego le podemos dar clic por aquí en este símbolo. Entonces nos dice visitante donde nos dice cuáles son las características de este rango. Por ejemplo aquí nos aclaran que cada 7 días tienen que renovar esa visa cuando aún son visitantes. Es decir que tienen menos de 10.000 de valor de la red y no tienes límite de cuántas veces puedes renovar la visa. 7 es el máximo de días en que puedes renovarla pero si vienes a renovarla todos los días pues no hay ningún problema y puedes hacer eso durante años. Lo cual evidentemente no es nada inteligente porque como visitante no vas a poder intercambiar propiedades. Entonces no te sirve de nada estar completamente free to play y lo que tienes que hacer es intentar llegar lo más pronto posible a el rango de UPlander. Esa será tu prioridad como principiante y más adelante podrás ir viendo como subir a pro director. Esas cosas las voy a explicar en otro video porque este video va a ser enfocado a los que están empezando en este juego. Para que lo puedan entender todo. Le damos clic en el botón que dice ver tu estatus de UPlander. Podemos ver todas estas características aparte que vamos a ver cuál es nuestra billetera de EOS dentro de UPland. Porque estas propiedades están minteadas en la blockchain de EOS. Sin embargo hay que tener en cuenta que yo no tengo las llaves privadas de esa billetera. Ya que el juego la crea para ti cuando tienes tu cuenta y empiezas a mintear tus propiedades. Lo que quiere decir es que básicamente somos dueños en la blockchain de estos NFTs. Pero al mismo tiempo es como si no lo fuéramos porque no podemos disponer de ellos en una wallet privada. Ni tampoco podemos venderlos en un market externo. Sino que simplemente las podemos usar aquí dentro de UPland. Una vez que te haces dueño de alguna propiedad la vas a poder ver en el mapa por este símbolo o este círculo de color azul. Que si no lo sabes pues con la rueda del mouse puedes alejar o acercarte en el mapa. Lo vas a necesitar estar haciendo constantemente. Y básicamente aquí si le das clic te va a llevar directamente a esa zona de esa propiedad. En este caso pueden ver que es una propiedad FSA que la podría poner a la venta. Lo que pagué por ella fue 4223 UPX. Obviamente la puedo poner a la venta en el precio que yo quiera por UPX. Para poder vender por dólares lo voy a explicar más adelante. Pero ahora simplemente se irá a poner el precio en UPX. Esperaba que algún jugador interesado pueda venir y comprar esa propiedad. En los grupos de Discord de Outland puedes encontrar compradores más fácil publicando la dirección de tu propiedad. Y diciendo para qué sirve esa propiedad. Por ejemplo si funciona en alguna de las colecciones. O tal vez tu propiedad ya tenga alguna construcción. Como por ejemplo esta que estamos viendo por aquí en el mapa. Si la acercamos vemos que tiene una construcción en progreso. Y tú una vez que eres dueño de una propiedad puedes construir sobre ella. Hay diferentes opciones y puedes acceder a ellas. Si vienes por aquí al botón que dice More. Luego le das en la opción de Manage. Y te va a dar la opción de construir, decorar y mover la propiedad una vez la tengas construida. Para poder construir vamos a necesitar un token que se llama SPAR. Que en ocasiones está a la venta dentro del juego. Pero normalmente no está a la venta. Y la única forma de conseguirlo es por medio de algunas cacerías de tesoro. Que son eventos especiales que hacen. Hay cacerías de tesoro para UPX. Y cacerías de tesoro para token SPAR. Pero básicamente lo de las construcciones. Te va a costar cierta cantidad de horas en token SPAR. Pero este token se va a staking. Es decir que no lo pierdes. Lo vas a recuperar cuando tu edificio termine de ser construido. Por ejemplo si queremos construir un small town house. Le damos en la opción de seleccionar. Nos dicen que podemos moverla para ubicarla bien. Tenemos estas opciones para girarla. Para que quede mejor nuestra propiedad. Le damos por aquí. Y nos permite seleccionar diferentes colores. Vamos a seleccionar cualquier cosa. Ya que es únicamente por el uso y el efecto del tutorial. Vamos a seleccionar rápidamente todas estas opciones. Y básicamente necesitamos tener token SPAR. Para poder construir rápidamente nuestros edificios. Por ejemplo aquí dice que cuesta 950 horas de SPAR. Lo que viene siendo en este momento 146 días. Porque yo no tengo token SPAR suficiente. Tengo únicamente 0.27 que lo he conseguido dentro del juego gratis. Pero igual si lo quisiera utilizar a mayor cantidad de SPAR. Menor cantidad de horas para hacer la construcción. Obviamente no puedo hacer una construcción con 0 SPAR. Hay que poner una cantidad mínima. Y mientras menor sea esa cantidad. Mayor es el tiempo. Aquí por ejemplo dice que se tardaría 3958 días. Con esta cantidad pequeña de token SPAR. Si tuviera por ejemplo 500 token SPAR. Entonces podría construirla en una hora. Prácticamente casi dos horas. Si tuviera 950 token SPAR. Aquí dice que se tardaría una hora. Pero no es tan simple. Porque además acá nos está diciendo que el máximo de requerimiento de staking. Es de 10. Entonces si le ponemos 10. Como mínimo esta construcción se tardaría 3 días con 23 horas. O sea prácticamente 4 días. Pero eso de momento para lo único que nos sirve. Es para revalorizar esa propiedad. De momento las construcciones no tienen demasiado uso y efecto. Así que no te recomiendo que te enfoques en construir. Sino en los siguientes pasos que te voy a enseñar en el video. En este momento yo me encuentro en la ciudad de Detroit. Y cuando eres un jugador nuevo. Puedes aparecer en cualquiera de las ciudades de forma aleatoria. Por lo cual tienes que saber moverte en tu ciudad. Pero también en el caso de que no desees adquirir alguna propiedad. En esa ciudad en la que apareciste. Porque tal vez están muy caras. Y lo mejor es siempre tratar de estar en las ciudades. Que han sido creadas o publicadas en el juego más recientemente. Ya que esas suelen tener las propiedades FSA más baratas. En este momento yo me encuentro en la ciudad de Detroit. Cuando utilizas el simbolito que se encuentra por aquí a la derecha. Vas a delimitar o marcar todo el mapa de la ciudad en la que te encuentras. Y también cada uno de los barrios. O vecindarios como se llama aquí. Por lo que el juego está todo en inglés. Pero básicamente en ciudades tan nuevas. Como en este caso Detroit. Puedes encontrar propiedades FSA bastante económicas. Tienes que esperar a que tu explorador ande un poquito. Para que las vaya descubriendo. Pero podrás ver propiedades como estas. Las que tienen el color verde clarito. Y si le echas un vistoso. Vas a ver que se encuentra desde 2871 UPX. Algunas pueden costar 3000, 4000. Pero con los 6000 que te dan al inicio. Fácilmente puedes hacerte con una o dos propiedades. Para que puedas empezar a hacer algunas cositas en el juego. Le damos clic en el botón que está abajo a la izquierda. Te va a llevar hasta donde se encuentra tu personaje o tu explorador. Que pues también le podemos cambiar este iconito. Y todo por medio del perfil. Vamos por aquí. Pero pues esto ya es para otro video. Otro cuento. Esto no es importante realmente. Si le das en el botón del edificio. Que se encuentra acá abajo a la derecha. Entonces vas a ver una lista de las propiedades. Ordenadas desde la más barata hasta la más costosa. Y esta lista la vas a ver en el rango de visión. Que tengas dentro de la pantalla. No es el rango de visión del explorador. Sino que donde ubiques tu la pantalla. Para mirar un barrio. Entonces puedes acercarte por acá. Y cuando le das en los edificios. Entonces te va a decir los precios de esas propiedades. Que estás viendo más o menos en la pantalla. Algunas propiedades. O comprar en algunas tiendas. Requiere que lleves tu explorador hasta ese sitio. Para poder realizar esa acción. Como por ejemplo cazar los tesoros. O también coger los aeroplanos. Que se los voy a mostrar en un momento. Con respecto a los movimientos dentro de las ciudades. Y el mapa. Normalmente van a aparecer primero las propiedades. Que se encuentren para comprar en dólares. En otro video les dije que es con Paypal. O tarjeta de crédito. También se puede comprar UPX por medio de criptomonedas. Pero pagar directamente en dólares. No te lo va a permitir por medio de criptomonedas. Como puedes ver. Solo aparece Paypal y tarjeta de crédito. Las propiedades que tengas. Te van a estar generando una cierta cantidad de UPX mensual. Dijo. Que vendría siendo como una renta. Por ser dueño de esa propiedad. Y esa cantidad puede ser incrementada. Por medio de las colecciones. Sin embargo. Eso no lo puedes ver como una fuente. Que vas a generar ingresos fijos. Porque estos UPX primero no los puedes vender. El token UPX se puede comprar. Pero no se puede vender. Lo puedes utilizar para adquirir propiedades. Y esas propiedades venderlas por dólares. Y de esa forma podrías generar dinero real. Pero el UPX como tal no es retirable. No se vende en ningún lado. No lo tienes en ninguna billetera. Y otra forma de la que te va a generar UPX. Es por medio de la comisión que cobras. Cuando un explorador está haciendo cacería de tesoros. Puede venir y pasar por tu propiedad. Y cada vez que pases sobre tu propiedad. Obligatoriamente va a tener que pagar una comisión. Que tú de hecho puedes alterar. Si le vas aquí en los punticos que están arriba a la derecha de la propiedad. Una vez que la tienes seleccionada. Te da la opción para subir o bajar esa cantidad de UPX que estás cobrando. Cada vez que alguien pisa tu terreno. Para que no se alarguen demasiado los videos. He decidido hacerlos en diferentes partes. Entonces este es el video de las propiedades. Vamos a tener un video de cómo moverse y desplazarse por el mapa. Ya que tienes ciertos límites para poder moverte por el mapa. Y yo te puedo enseñar cómo puedes moverte gratis dentro de tu ciudad. Pero también cómo moverte hacia otras ciudades. Sin que eso te implique un costo de los límites que tienes diarios de movimiento. También tendremos video para la cacería de tesoros. Para las colecciones. Como es que se vende por USD, lo del KIC. Todo eso. Entonces suscríbete al canal. Dale like. Y comenta cuál video quieres que publique primero. Ya que todos están en la lista. Y probablemente tengo muchas más cosas para enseñarles. Nos estamos viendo en un próximo video. Que tengan un excelente día. Y hasta luego. Gracias.